hola qué tal bienvenidos nuevamente a mi canal gente bonita cómo están el día de hoy se me hace como raro oigan saludarlos nuevamente por aquí creo que tenía mucho que no les grababa como la intro del canal aquí en mi área así producida ni nada de eso pero nada cómo están espero que estén muy bien como les digo pues bienvenidos al canal nuevamente el día de hoy mi gente bonita les traigo un tema un poco controversial vamos a aclarar algunas confusiones que surgieron en el vídeo que tiene por nombre no vengan a república dominicana porque es un país muy pobre este tema causó mucha confusión mucho de todo no venimos a contestar jeire porque para eso yo no estoy simplemente vamos a aclarar confusiones para que todo quede claro pero no podemos comenzar el vídeo mi gente sin hacerles la atenta invitación a que se suscriban en el botoncito rojo de aquí abajo a que le den like a mis vídeos ya que los compartan y sobre todo que activen la campanita de notificaciones para que youtube les informe cuando yo les tenga un nuevo vídeo por aquí pues nada ahora sí vamos a comenzar con el vídeo ahora sí bueno pues para comenzar vamos a hacerlo con lo más importante el título mi gente hubo mucha inconformidad confusión por el título mucha gente dijo hay ese título es muy amarillista ese título está muy fuera de lugar cambia lo que esto que el otro mi gente el título lo puse así porque como lo dije en el vídeo eso era algo que me decían que me decían a mí cuando yo decidí venir por primera vez al país y también cuando ya yo venía para quedar no era algo que yo pensaba entonces siempre me decían eso siempre me decían eso y fue una frase que se me quedó como muy marcada como muy grabada a mí entonces el día que quise hacer este vídeo y hablar de eso pues dije qué título le voy a poner el vídeo y dije bueno no hay otro título más que la frase que me decían tal cual al igual que la miniatura pues quise también hacer algo que representara el título causó mucha controversia así ese fue el motivo por el cual yo quise hablar de este tema hubiera querido haberme explayado más en el tema fue un videíto que grabé al instante de algo que me recordé y por ende pues salió este vídeo así cortito y todo y tal vez al ser tan corto pues por eso causó controversia y todo eso pero el título y la miniatura los puse por esa razón que ya les acabo de decir entonces pues con eso espero que quede claro ese asunto este sí le chocó a muchas personas y todo eso pero pues quiero que entiendan que es eso esa frase se me quedó ahí marcada porque eso era lo que me decía la gente mi gente la mayoría de personas al yo decir me dijeron tal cosa me decían que no viniera al país por tal y tal automáticamente al yo ser mexicana la mayoría de las personas supusieron que eran mis compatriotas mexicanos los que me decían eso o que era mi familia y no mi gente para fortuna mía pues mi familia ni mi gente mexicana eran los que me decían eso lamentablemente para ustedes la mayoría de las personas que me decían eso eran dominicanos mi gente porque yo antes de venir al país como ya lo saben en otros vídeos que yo les había contado o en el de mi historia yo tenía muchas amistades ya dominicanas porque yo entraba a chats y todo eso entonces fui haciendo muchas amistades por el cual también se me entró como esa espinita de yo venir a visitar el país y todo eso entonces cuando yo decidí venir al país yo les decía voy a ir a república dominicana a conocer tu país que esto que el otro y que no sé entonces pues lamentablemente ellos mismos me decían no no vengas a mi país que vienes a buscar para acá aquí no hay nada que buscar aquí tú vas a venir a venir a que te engañen te van a atracar o sea infinidad de cosas me decían también nosotros que somos aquí dominicanos estamos locos pues salir de aquí y entonces me decían tú que en tu país hay muchas más oportunidades y que no sé a qué vienes tal vez esto me lo decían más ya cuando ya yo venía a quedarme cuando vine a visitar y eso pues me decían sí pues tú puedes venir esto y otra que conozcas pero pues sí pero mi familia nunca mi gente mi familia nunca me dijo eso mi familia se oponían a que yo viniera pero por el hecho de de que ustedes saben que cuando uno tiene una relación vía redes sociales vía internet pues hay el peligro del engaño de todo ese tipo de cosas y por eso era por lo que ellos no querían venir y tampoco era porque fuera república dominicana porque cuando uno tiene una relación a distancia en el país que sea siempre está la duda del peligro del engaño de todo eso para que quede claro entonces mi familia era eso tanto cuando vine de visita como cuando ya vine a quedarme pues me decían que no pero era por el hecho de que no querían que su hija su prima su sobrina se fuera lejos de del país y que pues que no fuera a pasarle algo mal en cuestión de su relación pero nunca nunca en cuestión de hay que la economía del país que era pobre que esto que lo otro nada de eso mi gente entonces pues le digo lamentablemente fueron mismos lo comunicanos los que me decían eso gente del extranjero en eeuu y en otros países que mismos también dominicanos que están fuera del país eran los que me decían esto lamentablemente mi gente la mayoría que comentó en el vídeo un poco negativo en cuestión de este tema pues dijeron hay los mexicanos esto lo otro pues no equivocaron mi gente los mexicanos no fueron los que me decían no vayas a república dominicana para los que ya me siguen en el canal desde hace un tiempo ya ustedes saben que todo el contenido que yo hago aquí en mi canal en cuestión al tema de república dominicana es para contarles sobre mis experiencias aquí en el país sobre mis vivencias y todo eso al igual que pues este tema es algo que tiene que ver con el tema y fue una experiencia para yo poder venir aquí pues el tema de que me decían entonces por ende pues yo solamente les conté sobre lo que me decían mi opinión y lo que yo hice al respecto que como les dije yo decidí venir y vivir mi propia experiencia y saber cómo era el país cómo se vivía aquí todo eso pero en cuestión de mi experiencia yo en este vídeo yo no iba a venir a hablar de economía del país de que si de verdad era pobre en cuestión de cifras de números y todo eso en cuestión que el turismo no sé que no mi gente porque es un tema que no lo conozco y no me voy a poner a hablar de él es un tema que no me concierne eso les toca a ustedes como dominicanos hablar del tema de su economía de que cuando turismo viene del país y todo eso a mí no mi gente porque uno puede hablar de cosas que no sabe equivocarse y pues ahí ahí peor van a venir ustedes a comentar y decir ay pero esta mexicana que anda hablando de cosas del país pues no entonces yo de números de cifras de economía para eso déjenselo a los economistas a todo el que tenga que ver con eso pero pues yo no mi gente yo solamente les hablé de mi experiencia y lo que hice al respecto lo que opino al respecto después que ya yo vine al país y se los expresé en este vídeo el cuánto yo amo al país de cuánto me gustó de tantas maravillas que pueden encontrar aquí oigan pero me sorprende bastante cuántas personas vinieron a comentar en el vídeo sin siquiera verlo o sea al día de hoy que yo estoy grabando esto el vídeo tiene 11.000 vistas y pues la mayoría de los comentarios vamos a decir lo negativos que hubo son gente que por el contexto de sus comentarios se ve se ve que no vieron el vídeo o o sea que vieron el título y automáticamente en ráfaga vinieron a comentar y a dejar su hate entre comillas porque la verdad pues no no me afecta pero si mi gente o sea como tú puedes venir a comentar un vídeo sin ver el contexto mi gente no hagan eso para los que lo hicieron les digo vengan a ver el vídeo primero este igual a los que estén viendo este vídeo y no saben de lo que estoy hablando cuando vayan a ver el otro vídeo primero y luego ya vengan y terminen este o comenten en este mi gente pero si guau me sorprendí bastante o sea muchísima gente que no vio el vídeo y solamente por el título pues vinieron a comentar también me dio bastante gracia algo mi gente como les dije pues al yo ser mexicana y estar hablando sobre este tema automáticamente las personas vinieron a atacar a mi país o sea como que dijeron como niños chiquitos ahí pues ella está hablando de tal cosa ahí voy yo a decirle también de su país creyeron que me iba a molestar que me dijera nada que méxico es peor que méxico tiene mucha delincuencia drogas todo ya los temas que ustedes saben que no los vamos a comentar aquí porque ya aquí en las plataformas uno no sabe qué palabras puede usar y qué no ya ustedes saben y también han de haber visto los comentarios mi gente no eso no me molesta para nada yo sé lo que hay en mi país yo no puedo tapar el sol con un dedo de todo lo que pasa allá yo soy clara de lo bueno y de lo malo que hay en mi país entonces la verdad esos comentarios no me afectan en nada imagínense que yo venga a decir ay no méxico es la gran maravilla del mundo allá no hay de nada y ustedes viendo las noticias y en todos lados los desmadres que hay por allá eso los relajos todo o sea ahí la que va a quedar en ridículo soy yo de querer decir que no pasa nada cuando pasa de todo entonces simplemente mi gente tenemos que ser realistas y aceptar lo que hay en nuestro lugar de origen en mi caso como yo les estoy diciendo yo sé lo que hay en méxico no voy a tapar el sol con un dedo y pues para nada me molesta que me digan lo que hay porque yo misma lo sé entonces mi gente para los que no me siguen y recién vinieron a ver mi contenido este y para los que también ya me siguen y ya saben el tipo de contenido que hago mi gente por mi mente nunca va a poder pasar hablar yo mal de este país el país el cual desde el primer momento que yo pise aquí me recibió con los brazos abiertos este país me encantó desde que yo vi la primera imagen de este país entonces mi gente no yo no puedo venir a hablar mal del país que en el cual tengo viviendo 11 años en el cual me han tratado de maravilla en el cual he comido de maravilla en el cual encontré el amor a mi dominicano en el cual también tengo mis hijos que gracias a papá dios aquí tengo mis dos tesoros mis dos grandes tesoros no gente sería bastante malagradecida si yo hiciera un video hablando mal de esta bella tierra o sea por su mente no puede pasar eso por mi mente no puede pasar eso mi gente de verdad lo más que puedo estar es agradecida de este lugar este de esta experiencia de vida que me ha dado papá dios allá arriba que sin él nada se hace y yo sé que por algún motivo él me mandó hasta este pedacito de tierra aquí y pues nada simplemente tengo que estar agradecida de lo que tanto yo desee tener que es mi familia y si aquí en este país tocaba pues bienvenido y yo grandemente feliz y agradecida por todo eso ahora ahí más o menos con ese tema que acabo de hablar también en otros videos ya yo les he comentado que si a mi gente también me han pasado cosas malas aquí cosas negativas imagínense son 11 años no todo también es color de rosa pero mi gente yo decidí tomar este giro en el canal de hablar de república dominicana y es para resaltar todo lo positivo que hay en este país y en cualquier otro creo que todos debemos hacer eso resaltar todo lo bueno lo negativo lo vemos en noticias en videos en las redes sociales y ya hasta ahí punto pero nosotros como personas debemos resaltar lo bueno tanto de las personas como de los lugares entonces yo decidí que yo iba a hacer videos hablando de república dominicana pero para resaltar lo bueno y lo positivo lo negativo dejémoslo a un lado si empezamos a hablar y hacer contenido de en este caso mío de cosas negativas mi gente nos llenamos de cosas negativas de haters o sea empiezan a venir energías negativas a nosotros y no queremos nada de eso queremos llenarnos de energía positiva entonces para eso hay que hablar de lo bueno y mi canal y mi canal y mis videos sobre república dominicana son para resaltar lo bueno lo positivo y para que todas las personas que tengan la oportunidad puedan venir a conocer esta maravilla porque como les digo lo negativo pasa y lo único que tenemos que tomar de eso es que son experiencias aprender de eso y darle la vuelta a esa página de lo negativo y llenarnos de todo lo positivo mi gente oigan mi gente yo siempre digo que república dominicana es la isla del encanto y eso pues yo lo digo aquí en mi entorno y con las personas con las que me desenvuelvo entonces en este video me salió así al natural y nunca pensé que también iba a causar un poco de controversia no negativa sino que vinieron a aclararme muchas personitas eso de que a puerto rico es a quien le dicen la isla del encanto y a república dominicana creo que el paraíso o algo así entonces me aclararon eso y se los agradezco pero les digo no fue que yo lo haya dicho por error o que lo haya hecho intencionalmente no para nada mi gente les digo que pues yo a república dominicana le digo así porque pues desde el primer momento que vine me encantó entonces por eso pues le digo así pero mi gente gracias a ese tema ahí me enteré que dice que en estos dos países tanto puerto rico y república dominicana que hay ahí unas diferencias y cositas así que por el juego de pelota que por no sé qué otras cosas entonces yo no sabía eso ese chisme me lo enteré ahí pero nada este hubo así como unos comentarios sobre eso y nada mi gente yo no tengo que ver con eso no lo sabía sáquenme de ese chisme ahí pero nada mi gente vamos a amarnos todos qué pasa no no diferencias déjenlas a un lado nada de eso nada de eso para mí no tengo la fortuna de conocer puerto rico pero si le dicen la isla del encanto es por algo y pues como ya conozco república dominicana yo le digo la isla del encanto así que ambas son islas del encanto pues sí mi gente entonces como también les contesté a varias personas ahí en los comentarios agradezco mucho a mi decisión de que yo no hice caso a esos comentarios que me decían que no viniera al país decidí vivir mi propia experiencia conocer y de todo entonces como ya les dije pues vine y encontré muchas maravillas en este país en cuestión de naturaleza en cuestión de las personas o sea lo más maravilloso que tiene república dominicana es sus personas que tienen un corazón tan tan grande y ya de ahí se salta a todas las maravillas naturales a las playas a los ríos yo creo que haría una lista interminable de cosas maravillosas que hay aquí mi gente la verdad nunca nunca me voy a arrepentir de esa decisión de haber venido como les dije gracias a eso tengo mi gran tesoro que es mi familia y no lo cambiaría por nada y pues nada mi gente pues en realidad eso fue lo que les quise expresar en este vídeo que ustedes también se den la oportunidad de conocer cualquier país que ustedes quieran ir república dominicana o cualquier otro no se dejen llevar de lo que les diga la gente porque ahora sí pues a cada quien le va de manera diferente a una alguien pudo ir a un país e irle mal pero otro va y le va a ir de maravilla entonces cada quien tiene que vivir sus propias experiencias también cada quien ve las cosas con su perspectiva entonces pues por eso cada quien tiene que vivir su experiencia y por último mi gente pues no me queda más que agradecer a todos ustedes por esos comentarios tan bonitos que me vinieron y me dejaron en ese vídeo a todo todo ese amor que me expresan todo ese cariño todo ese apoyo de mis suscriptores y también los suscriptores que se agregaron gracias a ese vídeo bienvenidos al canal espero que vayan y vean el contenido que ya anda por aquí de república dominicana y prepárense para el contenido que viene de verdad agradezco mucho esos mensajes de amor eso es lo que me llena a mí para seguir haciéndoles vídeos mi gente yo tomo lo positivo de todos los comentarios ya sea buenos o negativos se toma lo positivo con lo que uno puede avanzar y mejorar entonces de verdad muchísimas gracias a los que también vieron el vídeo comentaron y no se suscribieron qué esperan vengan suscríbanse que aquí hay mucho contenido interesante sobre república dominicana videitos de maquillaje videitos de recetas entonces creo que les puede interesar así es que suscríbanse que dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a todos sus seres queridos de verdad con sus comentarios me siento súper abrazada súper acogida pues nada los quiero mucho mi gente muchas gracias por todo ese apoyo pues espero haber aclarado todas las confusiones que se ocasionaron en este vídeo espero que no se me haya olvidado nada déjenme aquí en los comentarios peticiones dudas o sugerencias mi gente bonita que aquí estamos para contestarles para complacerlos y todo lo que ven y pues nos vemos en el próximo vídeo ah pero recuerden que si mi contenido les parece interesante pueden apoyarme suscribiéndose dándole like a mis vídeos y compartiéndolos bye